La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Viernes 17 de febrero de 2023, Memoria Libre de los Siete Santos Fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María, común de santos varones para religiosos, salterio correspondiente al viernes de la segunda semana. Estos siete varones florentinos llevaron primero una vida eremítica en el monte Cenario, con particular dedicación al culto de la Virgen María. Después se dedicaron a predicar por toda Toscana y fundaron la Orden de Siervos de Santa María Virgen, Servitas, reconocida por la Santa Sede el año 1304. Su memoria anual se celebra este día, en el que, según se dice, murió uno de ellos, San Alejo Falconieri, el año 1310, santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María. Rueguen por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Dichosos los que oísteis la llamada al pleno seguimiento del Maestro. Dichosos cuando puso su mirada y os quiso para amigo y compañero. Dichosos si abrazasteis la pobreza, para llenar de Dios vuestras alforjas, para seguirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos mensajeros de verdades, marchando por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del perdón dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Antífona del Salmo 114. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Antífona del Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. Bebía el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Antífona del Cántico, tomado del Libro del Apocalipsis, capítulo 15. Himno de Adoración. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó, los glorificó. El Señor es justo, y ama la justicia. El Señor es justo, y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Y ama la justicia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor es justo, y ama la justicia. Vosotros, los que habéis dejado todo, y me habéis seguido, recibiréis cien veces más, y heredaréis la vida eterna. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vosotros, los que lo habéis dejado todo, y me habéis seguido, recibiréis cien veces más, y heredaréis la vida eterna. Preces, pidamos a Dios Padre, fuente de toda santidad, que con la intercesión y el ejemplo de los santos, nos impulse a una vida santa, y digamos, Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que has querido que nos llamemos, y seamos hijos tuyos, haz que la Iglesia Santa, extendida por los confines de la tierra, cante tus grandezas. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que deseas que vivamos de una manera digna, buscando siempre tu beneplácito, ayúdanos a dar fruto de buenas obras. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que nos reconciliaste contigo por medio de Cristo, guárdanos en tu nombre, para que todos seamos uno. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, que nos convocas al banquete de tu reino, haz que comiendo el pan que ha bajado del cielo, alcancemos la perfección del amor. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Padre Santo, perdona a los pecadores sus delitos, y admite a los difuntos en tu reino, para que puedan contemplar tu rostro. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Seamos santos, porque tú, Señor, eres santo. Con el gozo que nos da el saber que somos hijos de Dios, digamos con plena confianza. Padre Santo, Padre Santo, que nos da el cielo, santifico en tu nombre, advene a tu reino, fíe a voluntas tuas, sicut en tu cielo, y en tu tierra, van en nuestro cotidiano, da nobis odie, y dimite nobis debita nuestra, sicut en nos dimitimos, de vitoribus nostris, etne nos inducas, intentationem, sed liberanos amalo. Oremos. Señor, infunde en nosotros el espíritu de amor, que llevó a estos santos hermanos, a venerar con la mayor devoción a la Madre de Dios, y les impulsó a conducir a tu pueblo, al conocimiento y al amor de tu nombre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad donde el Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.